En algunos estados miembros hay movimientos independistas. Estoy pensando en Escocia, en Cataluña, en otros. Si fuesen independientes, ¿pertenecerían automáticamente a la Unión Europea, en su opinión? La izquierda europea respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero pensamos que los nacionalismos, pensamos que las confrontaciones, las oposiciones de unos pueblos contra otros, nunca llevan a un resultado positivo. Nunca. No podemos fomentar la modificación de las fronteras en Europa. No. Hay que respetar los derechos de los pueblos y su futuro, es verdad, pero también el derecho internacional al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, o en el caso de Escocia, en esos casos se podría tener una mayor autonomía, quizás. No sé, una especie de sistema federal. No sé, algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania va a tener que ser una especie de puente entre Rusia y Europa, pero no un campo de divisiones. Es importante que el pueblo de Ucrania pueda expresarse, a lo mejor elegir una estructura federal que favorezca la paz.